Ritmo Tropical Ritmo Tropical Calentito, calentito Vamos, vamos, sabrosito Sabrosito y ritito Ritmo Tropical Ritmo Tropical Eres la dicha eterna de platín Baila en mi ritmo tropical Y nunca más lo olvidarán Baila en mi ritmo tropical Y nunca más lo olvidarán Baila en mi ritmo tropical Baila en mi ritmo tropical Y nunca más lo olvidarán Baila en mi ritmo tropical Y nunca más lo olvidarán Baila en mi ritmo tropical 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 Gracias.